Yo nunca fui bueno en matemáticas Pero si se que un medio es la mitad Y un cuarto a donde te quiero llevar Y si quieres no multiplicamos Yo soy el verdadero sujeto ¡Ayúdame chavito! ¡Me peseñas de vez! ¡Ayúdame chavo! ¡Oja! ¡Enloqueciste! ¿Nueva escopeta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, bros? ¿Qué hacen? ¿Están jugando Free Fire? No, hombre, yo soy bien macano en ese juego Pero, güey, dicen, dicen que está maldito, güey Te lo juro, te lo juro ¿No vieron las noticias de Wattpad? Güey, un bro se quedó trabado, güey Sí, güey, por eso mi mamá ya no me deja jugarlo Pero, güey, yo era super maestro Neta, me lo juras Nuestro heroico 2.4 Y fue a competir con Donato en las semifinales Sí, bro, busca mi canal en YouTube Ahí está toda la información No, güey, no tengo por qué mentirte No, no, que si quiero jugar No, bro, ahorita no, gracias Provecho, provecho No, la verdad, no, 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 no quiero jugar ahorita No, güey, en serio, no, no, no Pero sí soy bien macano, eh Les gano a todos ustedes, güey, la neta La neta, sí, sí, sí Bueno, ya me voy con mi morra Los dejo, suerte No, güey, no quiero jugar No, ya Algo anda mal Güey, ñaño Uy, volví, por concha de tu madre A nadie le importa Ja, ja, concha de tu madre Bro, mío, qué insanidad Dios mío, santo, señor mío Tiro para agachar Pero como soy humilde La cotada, no maté mal Y se me arrimo Me hice entro Fabrico mis propias opciones Muchos me estaban preguntando Que cómo hago para que se escuchara así de saturado Y nada más Se lo meten a la boca Así se me lo voy a hacer escuchar Esta perra está loca No, mami, ¿sí eres el de TikTok? ¿Quién? ¿Yo? ¿Y yo hago el de TikTok? Sí, tú No, mami ¿Cómo? Estás confundido Yo no hago TikTok Yo tengo OmniFan nada más Porque yo he encontrado mi manera de crecer No, mami ¿Cómo me sigue? Invertí todo mi dinero en él No, mami No, mami Tu pan o chocalita Ya, yo soy tu chocalita Eso es corría Bájale de huevos Bájale, bájale ¿Pero qué ha pasado? Cuando le pregunto algo a mi amigo Y pasa esto carita triste Oye, bro ¿Me veo gordo? Si te digo la verdad ¿Prometes no enojarte? Sí Me besé con tu mamá No mames, cabrón ¿Cómo que con mi mamá? Güey, me prometiste que no te ibas a enojar Pues sí, güey Pero estábamos hablando de mi peso No, si estás bien marrano ¿Sabes qué? No te creo que hayas besado a mi mamá Le voy a preguntar Oye, ma Hola, corazón ¿Tú y Paco se besaron? ¿Quién te dijo? No mames, ma ¿Cómo que quién me dijo? ¿Por qué te besaste con mi compa? Dime, papá ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Cuando un boxito me quiere robar la cuenta Amigo, quieres cantar regales de amor Pásame tu cuenta y te lo regalo Uy, no Ojo A ver, pásame la tuya No, porque es por Google No importa, ya no importa No se puede pasar Tampoco es la nuestra Tampoco es la de nosotros Sí, porque es de Facebook No es cierto, es de Google No, porque es de Google Es de Google, amigo No se puede ¿Por qué me estás copiando? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Si no, pito, pendeja Me meto a entrenamiento y pasa esto A la bestia Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Cómo que este men hizo el emote del bulla, crack? A ver, a ver, ¿qué pasó? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Estaban dos evolutivas Una que me regaló mi tío La otra que me regaló mi tía La otra que me regaló mi abuela Esta me la dio, no me acuerdo quién fue Y esta me la dio el paseo Y esta me acuerdo yo que me la regaló mi tío también Claro que me va a querer pedir un pvp, amigo Lógicamente me quiere quemar No creo Tres horas después Mira, me hace una estrella de sniping Mira, otra vez tú, amigo Mira, este me está haciendo estrella de sniping, ¿ves? ¿Qué le pasa a ese estúpido? El influencer, ¿ves? ¿Qué pasó, baby? Tengo aquí un trabajo que hacer ¿Qué pasó, baby? Respeta a los influencers sobrinos de Garena Respeta, respeta Respeta Respeta, se te dicen Ni un brillo, pelado Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema ¡Ya valió madre! Una pinche parejita dándose motes Así que ya sabemos que la partida ya está perdida Amor, me siento mal Hazme mi motes ¿Qué pasó, amor? ¿Lele Panchita? Perdón, carnal, era con hombre Disculpame Yo cuando vuelva a clases presenciales ¿Cuáles son los cinco continentes? Y la hoja de rupión Pit Klotauer Dimaseki Estás bien pendejo Bien pendejo Diana Celica me dijo que tú eras poliamor ¿Cómo es? Ya valió más Que tú eres poliamor ¿Cómo así? Que te gusta tener muchos amores Exacto ¿Quién lo dice? El infiel Está raro, viste Porque tú eres la que no me contestas Ah, caray Tú no me dijiste que tú me permitías tener novia, pues No tan sexista Yo también te dije que Wendy ya me dijo que no No hay manera Qué triste Pobre cosita fea Pues yo le dije que yo tengo novio Por eso yo le dije que iba a ser la madrina de su boda ¿La madrina? Ajá La madrina O la amante Esto se va a poner feo Vamos a ver, vamos a ver Primero, en principal, lo primero que quiero yo es Amor, comprensión y ternura Raza, raza, estaba jugando y pues a mi escuadra la mataron cayendo Ni hombre, yo pelado Menciona a tu compa que muere cayendo Y pues hizo un amigo que al parecer estaba solo también Nomás que aquí casi lo mato porque lo confundí Pero después de un rato pasó algo muy inesperado y es que llegó su escuadra No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Y recuerden, no confíen en alguien que se peina así Y en las mujeres Es un perro desagradecido Esta es la próxima posible agenda semanal de Free Feel Día miércoles Lanzamiento del nuevo pase elite de septiembre Día jueves Recarga de katana, con adicional de mote guitarra Día viernes Llegada de Thompson de metal, disponible en eventos web de cuarto aniversario Día sábado Lanzamiento de moco renacida Día lunes Evento McLaren con 4 skins exclusivas Día martes Llegada de MP40, Poker Real El que gane se lleva el pase Son 3 vueltas Allí quietitos A la cuenta de 3 A la 1 Ese pase debe ser mío mamá de A las 2 ¿Listos chicos? Bien Aquí voy Concéntrate Velocidad Soy Melos Un ganador 42 perdedores Yo desayuno perdedores 3 ya 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 Vamooos No mames que A la verga A la verga No vale madre No, ya vale madre Ah, ya perdí No, es que ya vale verga wey Ya Correle gordo, correle gordo Ya me cansé Más jodas pendejo, quítatele Jajabeamos al rayo McQueen por donde va Esperen Andas valiendo Verga He ganado tanto pepe que ya me dicen papi Tengo muchos hijitos de la región, soy el capi Me hacen el boxito y a un tiro me los decapi Todos vienen de leones y terminan como estrapi Y de tanto cabecero ya me dicen carnicero Tengo a varios clanes pegándome unos becerros A varios nuevos que me la pelan cuando yo quiero Me retaron un duelo y... Olvidar lo que dijo el chino RB En menos de 24 horas voy a coger a un seguidor al azar Si en el video de YouTube le dan mucho apoyo Por lo menos 100 mil likes Voy a coger dos seguidores y se la voy a sacar completa No